Y tengo el lujo como siempre aquí en Somo Seco en dialogar con figuras destacadas tanto de la ciudad de Rosario como de las figuras de aquí de Rosario que se han ido a Buenos Aires y dándole sobre todo lugar al teatro, lugar al arte como siempre que tanto nos apasiona. Hoy vamos a hablar de una obra en particular y con una persona en particular, con un actor particular que también es streamer y vamos a hablar absolutamente muchísimas, muchísimas cosas con él que la verdad que estaría hablando bastante tiempo. Vamos a ver cómo estamos de horarios, pero seguramente va a haber muchísimas, muchísimas cosas que hablar con Tomás Quintín Palma. Hola Tomy, ¿cómo estás? Hola, muy contento de estar acá. Me encantan las lentejuelas, me encanta el hopo, siento que no estoy a la altura de tanto. Tengo un maniquí de nudo, pero que me parece que no sé si es el horario para esto. Todo horario, todo horario es el adecuado para lo que quieras mostrar, traelo para acá ese, traelo de souvenir cuando vengas acá a Rosario. Sí, estas lentejuelas son de iChic y cuando quieras te las presto. Sí, son hermosas, ¿eh? Es para pasar desapercibida. Tal cual, no sabía qué ponerme en realidad, me vine así modesta, me vine así nomás. Tomy, escuchame, estás ensayando, estás a mil por hora todo el día y permanentemente. Eso es una realidad, afortunadamente. Muchas veces es como que un rosarino tan creativo y tan ingenioso como vos, suelto en Buenos Aires, es como un mono con navaja, podríamos decir. Sí, los rosarinos nos juntamos entre sí. Estoy justo en un estudio de uno que se llama Nicolás Petrich, que labura en publicidad, en diseño, un animador terrible. Y también está mi hermano, otro rosarino, y estamos grabando unas promos para la obra de teatro que hacemos ahora en abril. Y medio que los rosarinos nos comunicamos entre sí como si fuéramos una secta que no logra salir de sí misma, ¿no? Claro, claro. Escuchame, ¿y qué están pergeñando? Ahora, ya que nombraste la obra, me voy directo al teatro porque es algo también tan apasionante. ¿Qué están pergeñando con la violencia de la ternura? Ahora, contame un poco de qué va todo este Lidio Teatral. Es como una catarsis en vivo ahí, con piano, con personajes, donde básicamente recién estamos grabando unos videos donde estoy como constelando con familiares míos que son payasos, y le hablo a la persona, le hablo también al personaje. Y bueno, nada, el arte ahí como un proceso de sanación personal, pero también colectiva. Yo creo que las películas o las músicas que escuchamos, las cosas que vemos, no sé si tienen un autor puntual. Me parece que todos juntos ahí estamos como construyendo distintas narrativas, y nos apropiamos de las músicas y de las películas, y la verdad que cuando uno escucha una canción, no sé si la hizo Fito, una vez se piensa que la hizo uno, como cada uno que la escucha parece que le habla a uno mismo. Así que nada, lo importante de la cultura, que la hacemos entre todos, y nos comunicamos de una manera mucho más interesante que la vida cotidiana, que tomar un café o caminar es mucho menos interesante, o mucho menos complejo que capaz, no sé, una obra de teatro, una película o una canción. ¿Y por dónde nos va a llevar toda esta aventura en lo teatral? ¿Por dónde vamos a ir? ¿Cuánto dura aproximadamente? ¿Y por cuáles pulsiones emocionales vamos a divagar por el drama, por la comedia? ¿Qué es lo que propone todo este viaje? No, bueno, La violencia y la ternura es un espectáculo de una hora, ya lo hicimos varias veces. Es un viaje, la verdad que es como una introspección pública, en la cual uno trata de confesarse, jugando con la ficción, jugando con la realidad, tenemos fotos, tenemos videos, también tenemos, ponerle a Piri Pincho, que es un payaso histórico de Rosario, que es parte de mi familia, y tenemos el vestuario de él, y hacemos algunos personajes de aquel elenco en vivo, también hablamos mal de ellos, hablamos bien, es una cruza también de lenguaje, no sé, hay música, hay ficción, hay realidad, hay poesía, hay drama, hay humor, nunca se termina de definir, es un estado de indefinición constante, que no sé, lo que hacemos muy bien, y eso es lo que me resulta enriquecedor, y me anima a hacer lo que hago, que es no entenderlo del todo. Ahora, en el teatro, por supuesto, estás en vivo y con todas las caras allí, que tal vez es una cantidad de gente un poco más reducida que la que te ve por streaming, o toda la que te ve por las redes. Entonces, ¿cómo te llevas un poco con ese juego? ¿Y cómo te sentís? ¿Qué es lo que te vibra estando en el escenario con las personas cara a cara? Ya que estás tan acostumbrado por ahí a generar material, y tan buen material, y tan divertido, y tan gracioso, vía streaming. Resulta mucho más interesante la instancia esa del vivo, porque, o sea, se vienen haciendo rituales en vivo desde las cavernas, los griegos, los romanos, o sea, es un ritual que está en el tiempo y que perdura, y es un momento donde no hay celular, es un momento donde hay silencio, es un momento donde es una aventura física, una aventura humana, y no logro con las redes sociales, o con la radio, con Instagram, no logro, para mí, como la belleza o la profundidad que se logra en el vivo y en el teatro, no creo que la experiencia de las redes sociales sea tan conmovedora y tan emocionante como es el vivo, pero bueno, lamentablemente, también es más difícil que alguien vaya al teatro a que alguien agarre el celular, pero lo bueno de Buenos Aires es que la verdad que es una plaza grande teatral, hay un montón de espectáculos todo el tiempo, la gente va, viene, y nosotros cada vez que lo hacemos nos va re bien, va un montón de gente, y no es concedable, la experiencia de un espectáculo teatral le gana mucho a lo tecnológico, a lo digital, y es un lugar, la verdad que tiene algo de desagrado, no suena medio pilotudo, pero realmente es así, y se genera ahí algo único e irrepetible, que nada, estoy acá contándolo a través de un celular, en un programa de televisión, así que es como imposible tratar de transmitir lo que se genera en una convención que es totalmente distinta a la que estamos ahora charlando. Claro, tal cual, y Buenos Aires es una plaza inmensa, y vi que ya tenés fechas, van a ser varias funciones ahí en Buenos Aires, inclusive estamos tan cerca, estamos tan solo a tres horas de Buenos Aires, que la gente de Rosario viaja permanentemente para allá, más considerando que hay varios fines de semanas largos, o cortos, o estándares, la gente viaja para allá y le gusta ver, e ir a ver buen teatro, de todas formas, de todas formas, también he visto que tenés fechas en Uruguay, fechas en La Plata, y no he visto todavía fechas para Rosario, ¿cuándo pensás venir para acá? Con el espectáculo puntualmente no sé si vamos a ir, o sea, muchas veces fui en distintos formatos, con distintas cosas, estuve en la Feria del Libro que leí poesía, con Laurita Bosch, con Eloy Quintana, siempre voy a Rosario, estoy todo el tiempo, mi vacaciones fueron en Rosario, pero con el espectáculo puntual no sé si vamos a ir, porque se tocan temas capaz sensibles, de ciertos familiares, ciertas cosas, donde tenemos un bozal legal. Ahí va, hay cuestiones legales de por medio, cuestiones familiares, de herencia, esa tal cual, no vamos a entrar en cuestiones, pero que no vayan, Silón, que no vayan, o la hacemos clandestina, y aparte también a veces uno se va del lugar donde nació para poder capaz expresarse o decir o hacer cosas que no se anima con su vecino o con su persona al lado, y la verdad que irse para sacarse cosas de encima es algo que lo hace cualquier persona, alguien que va de un pueblo se va a vivir a una metrópoli, así que a nosotros nos encanta hacer un espectáculo sobre mi ciudad, fuera de mi ciudad, me parece recontralibertador y catártico, y también pueden venir los rosarinos a verla, hay muchísimos amigos que vinieron a verla, flashean mucho, porque el piripincho que hace mi hermano es espectacular, es un flash total, y los rosarinos, y también tiene una imagen, tiene algo muy copado de venir de Rosario en Buenos Aires y ver una historia que tiene mucho que ver con Rosario, desde un lugar que no es Rosario, se genera ahí todo también una perspectiva de salirse de donde está uno para verse de afuera, que la verdad es recontracopado para nosotros que lo hacemos y también para el rosarino que la viene a ver. Ahí va, claro que sí, bien, entonces vas a venir, pero con otros trajes a la ciudad, aquí a la City Rosarina, seguramente, entonces te vamos a tener que ir a ver allá ahora, vos estabas contando recién, estabas diciendo de lo liberador, que cuando vos pisaste Buenos Aires, cuando comenzaste a transitarla y a conquistarla, ¿qué es lo que te resultó liberador allá? ¿Cuáles son esas cuestiones, esas mochilas de Rosario, por decirlo de alguna manera, que sentiste que te sacaste de encima? ¿Qué fue lo liberador de pisar la City Portenia? No, bueno, me pasaba como yo en Rosario, venía de un ambiente artístico, por mi papá, por mi mamá, tenía muchos conocidos en el cine, en el teatro, en Rosario, y era como el hijo de alguien, y a veces esperaba algo de mí, y cuando vine a Buenos Aires, no me conocía absolutamente nada, nadie, y sentía mucha libertad de que no esperen nada de mí, así que Buenos Aires fue para mí muy liberador, en el sentido de que nadie me conoce, y eso hace de que no tenga presión, y que pueda hacer cosas sin que se espere algo. Ahí va, ¿y qué fue lo que descubriste allá, desde lo actoral y desde lo artístico? Porque acá ya habías aprendido un montón, y más viniendo de familia de artistas, pero allá, estando en Buenos Aires, ¿qué cosas fuiste descubriendo, qué cosas fuiste adquiriendo? ¿Qué te dio la City Portenia en cuanto a lo artístico? Me hizo bañarme todos los días, me hizo probar gastronomía nueva, comidas nuevas, me hice más profesional, me hizo exigirme más, me levanté más el piso a mí mismo, me hizo estar como más, sí, no puedo dormir siesta, lamentablemente, pero sí, es como una capital del mundo, donde todo el tiempo aprendo de un montón de cosas, pero en Rosario también aprendí una banda, una banda de gente, y está recontamil copado, y es una ciudad zarpada, así que me parece que, en los dos lugares se puede crecer, y en los dos lugares se puede construir una vida artística. Seguro, seguro que sí, y vos tendrás muchísimo, muchísimo más para dar, ahora van a estar con la obra, pero, ¿tenés alguna otra cosa en mente? ¿Estás pergeneando algo? Además de esta obra que ya está en curso, y ya tiene fechas, ¿qué otras cosas tenés en mente? Estoy armando unas comidas, para el fin de semana, con algunos amigos, estoy viendo de cocinarnos, qué vamos a cocinar, estoy armando comidas, estoy armando encuentros, con chicos, con chicas, conociendo gente que no había conocido, así que estoy como produciendo muchos vínculos humanos, muchas reuniones, y ando también haciendo programas de radio, proyectos de tele, le voy a estar ahora en teatro, estoy escribiendo, hay muchos ciclos de poesía acá en Buenos Aires, voy a leer todo el tiempo, dos veces al mes voy a leer, el mes pasado leí en el San Martín, en otro que se llama El Mamut, Perre Contracopado, así que sí, en el movimiento constante, pero también disfrutando de las cosas de la vida que no tienen que ver con el trabajo, como la amistad, la bebida, el amor, las aventuras, que el trabajo sea algo más, pero no una prioridad. Ahí va, en constante movimiento, o sea, que no te aburrís nunca, afortunadamente, por eso también nos divertimos tanto con vos, viviéndote. Sí, pero también me permito tener uno o dos días a la semana donde no hago nada para poder estar en un estado de ocio creativo y poder leer películas o mirar una paloma pasar por la ventana. Ahí va, y en esos dos días que tenés de ocio, venite a Rosario algún día y hacemos otra nota más en piso aquí en Somoseco, que sería un lujo tenerte, así como fue un lujo entrevistarte ahora y dialogar con vos un rato. No, gracias a ustedes que estuve viendo ahí en la pantalla fotos que no me acordaba que existían. Muchas de esas fotos son de Voscology, que es un fotógrafo amigo acá de Capital, que saca fotos espectaculares, y nos vemos pronto en Rosario, en marzo voy a ir, y bueno, es una ciudad que aunque la disparen no morirá jamás y será cada vez más linda. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, la violencia y la ternura allá en Buenos Aires cuando nosotros vayamos a visitarte allá. Tommy, muchísimas gracias. Gracias a vos, la pasé joya y nos vemos pronto de manera presencial. Ahí va, me encantaría, fabuloso. Chau Tommy, chau. Tomás Quintín Palma estuvo con nosotros aquí en Somoseco, vamos a una breve pausa y seguimos con mucho, mucho, mucho más.